Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Es un nuevo motivo para dar un paso adelante o, quién sabe, a lo mejor para esperaros un poquito más, para dar ese paso correcto, no lo sé. La cuestión es que la vida del emprendedor es, sin duda, toda una aventura, una aventura muy dura en la que se vive absolutamente de todo, como hemos tenido ocasión también de ir escuchando de nuestras invitadas e invitados emprendedores. Pues bien, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, oye, contento. Vamos a hablar de un proyecto emprendedor que está funcionando muy bien y que está traccionando, así que nada, feliz de poder hablar de él. Claro que sí. Pablo Otero, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Nada, el placer es absolutamente nuestro. Si tenéis ocasión de vernos también a través de nuestro canal de YouTube, también sabéis que, obviamente, estamos en vuestras plataformas de podcast preferidas. Si veis la imagen de nuestro invitado de hoy, oye, tiene un fondo verde fantástico y maravilloso, que no es de aquellos de mentira, no es de esos que te pones para que no se vea lo de atrás, sino que tiene un bosque fantástico y maravilloso y de ahí también, evidentemente, pues que estés en un entorno más que relajado para llevar a cabo esta maravillosa charla. La que seguro vamos a tener. En nada, te preguntamos, ¿qué es para ti un lunes, Pablo? ¿Vale? Pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder que nos propone David esta semana. Adelante. Mira, voy a coger una frase de Churchill, de Winston Churchill, que no sé muy bien cómo traducirla para que encaje bien, pero dice, básicamente, We make a living by what we get, we make a life by what we give, ¿no? Que vendría a ser algo así como que, bueno, pues tienes una vida, ¿no? Por lo que coges o por lo que, digamos, recoges, pero realmente construyes una vida plena por lo que das, ¿no? Así que esta semana se trata de tener presente esta frase de Churchill y en lugar de pensar en qué es lo que cogemos, ¿no? Para sobrevivir, qué es lo que damos para crear una vida, digamos, pues esto, rica alrededor nuestra. Entonces, qué maravillosa frase y qué tío Churchill, ¿eh? La verdad es que uno de esos que también... Es la frase de la semana, qué tío Churchill, ¿eh? Pues sí, sin duda, ¿eh? Una de esas personas que evidentemente marcó el transcurso de la historia de la humanidad, Winston Churchill, y evidentemente persona sabia, controvertida seguramente para muchísimas personas, pero que dejaba pues alguna de estas perlas maravillosas como esta que nos invita a la reflexión y que propone David en su nuevo reto líder. Pues bien, vamos a saber cómo son los lunes de nuestro invitado, Pablo. A ver, ¿qué supone para ti ese primer día de la semana? ¿Qué es para ti un lunes? Pues haciendo uso de alguna... Alguno de los dos, lo habéis dicho antes, aventura, ¿no? Aventura y oportunidad. Lunes es saber que esperan retos muy interesantes. Al final los retos, si los coges con ganas, son muy motivadores. Y oportunidad, pues porque si lo planteas bien, el resto de la semana, pues también es divertido, ¿no? E interesante. Yo, por ejemplo, los lunes, que antes hacía esa ilusión... Esta es nuestra oficina y es verdad que es muy verde. O sea, nosotros tenemos un convencimiento de que vivir sin altos niveles de estrés te ayuda a pensar bien. Yo los lunes por la mañana me hago, de hecho tengo aquí mi cuaderno, me hago unas gráficas que son las típicas de priorización. Entonces, me pongo mis retos de semana y pues intento priorizar para ir cumpliendo los objetivos del equipo, ver quién necesita ayuda por mi parte. Y después ya me pongo a sacar trabajo. O sea, pensar 30 minutos y el resto a trabajar, ¿no? Oye, pues qué maravilla. Sí, sí. Y todos los lunes, padre por la tarde. Claro, claro. Eso, mira, mejor me lo pones. Oye, pues menudo lunes más chulo. La verdad es que pinta la mar de bien, ¿eh? O sea, que cero estrés, un entorno verde, el inicio y el arranque de una nueva aventura. Con esa escaleta que plantea nuestro invitado, que nos ha compartido además, lo veréis también en nuestro canal de YouTube. En esa libreta, que es el cuaderno rojo. Y luego, evidentemente, pues eso, el hecho de acabar con un poco de deporte, que así también, oye, los lunes, pues a veces así empiezan de alguna forma, ¿no? Un poco distinta. Así que maravillosos los lunes de nuestro invitado. David, ahora sí toca saber, pues esa aventura que, a pesar de que arranque cada lunes, hubo un día cero, en el que empezó la que es la gran aventura del proyecto de nuestro invitado. Adelante. Pues vamos allá, Pablo. A mí ahora, por eso, antes de hacerte esta primera pregunta, me interesa saber cómo decides esas prioridades, ¿no? Es decir, lo que vas a hacer el lunes, ¿sigues algún esquema mental? ¿Es más la intuición? ¿Hablas con tu equipo? Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu proceso? Sí. Nosotros cerramos los viernes con el comité de dirección. Entonces, esto es a las 3 el viernes, termina, y yo por la tarde del viernes hago una síntesis de resultados, de cómo vamos. Lo que intentamos en los comités de dirección, además de darnos la enhorabuena a los primeros 10 minutos, el resto de la reunión, que es la parte importante, identificamos retos. Oye, pues, ¿dónde estamos flojeando más? Y en base a eso me salen los retos del lunes. Ya los traes del viernes, ¿no? Y los acabas de ordenar y de priorizar, ¿no? Sí, nosotros tenemos objetivos a 5 años, eso baja a business plan de año, concreto, mensual, que eso baja a trimestre, mes, y eso lo intentamos llevar a semana. Nosotros seguimos los objetivos semanalmente. Entonces, al hacerlo así, tienes muy rápidamente desviaciones. Y, pues, en eso va. O sea, identificar los retos del viernes y ponerme ahí a tope. Puedes actuar rápido, es decir, no pasa un mes o dos meses, sino que tú cada semana ves lo que se está desviando. Claro, claro, claro. O sea, si creces muy rápido y tienes recursos limitados, si no estás muy atento a las desviaciones, de repente te encuentras con un fregao, que no sería la primera vez que nos pasa, ¿no? Claro. Oye, pues, arrancamos por la primera parte. Claro, cuando uno mira tu currículum, tu formación, pues, es fácil imaginarte, ¿no? Como un, te diría casi un superfinanciero, ¿no? Que fueras una persona que seguía el camino más de finanzas, no tanto de emprendedor, pero al final te decidiste a emprender. Ahora nos contarás cómo, pero nos gusta mucho entender qué tipo de educación, qué tipo de valores, ¿cómo te imaginabas tú de pequeño? Si tu familia te influyó de alguna forma para orientarte a las finanzas o para luego emprender. Pues, esto es algo que he identificado como un patrón, no tengo datos, ¿no? Pero muchos emprendedores o empresarios que voy conociendo lo maman en casa, y en mi caso es igual. O sea, tanto mi madre como mi padre, los dos son autónomos, ahora es emprendedor, ¿no? Pero al final son, pues, dos personas que han iniciado sus proyectos, los dos han tenido éxito. Mi madre vendió la compañía cuando, nosotros somos cuatro hermanos, montó una compañía con 30 más o menos, la vendió cuando estábamos los cuatro, pero entre siete y catorce años que eso era zaparrancho total. Y mi padre igual, o sea, montó una compañía, luego se integró en un grupo y siguen los dos al pie del cañón. O sea, que yo sabía siempre que iba a intentarlo por mi cuenta. Soy una persona que tiene muy baja adversidad, o sea, muy baja adversidad al riesgo, o sea, que sé vivir en entornos de riesgo porque así ha sido toda mi vida. Y lo único que pasa aquí es que mis padres, que sí que han sido autónomos, también ven que si no te sale bien, puedes tener un problema. Entonces, yo cuando estaba en la carrera, intenté montar un par de proyectos y ahí entró mi madre, me dijo, oye, Pablo, no tienes experiencia, no tienes dinero, necesitas curtirte un poco. Y me dijo, como no te gusta nada, te propongo que intentes ir a los sitios donde más vas a currar. Porque dentro de que tienes que aprender cosas, cuanto más trabajes, más oportunidad tienes de aprender y además haces callo, ¿no? Y te haces duro. Y por eso me metí en finanzas. O sea, la banca de inversión dicen que es durísima y yo doy fe, o sea, trabajas mucho. Aprendes de un montón de empresarios y ejecutivos que están haciendo operaciones corporativas importantes, ves muchos sectores, entras al detalle de sus cuentas de resultados y balances. Eso yo creo que te ayuda a entender los negocios y a enfocarte al circulante, ¿no? Al cash flow famoso. Qué bueno. Oye, qué buen consejo el de tu madre, ¿eh? ¿Qué otro consejo recuerdas de tu madre o de tu padre que te haya marcado? Mi padre es un obseso, por ejemplo, de la tesorería. Yo siempre le decía... Porque, claro, hay muchísimo ruido alrededor del emprendimiento con esto de los Venture Capital, que te preguntan sobre KPIs, ¿no? Y a mi padre le decía, papá, tengo el CAC no sé qué y tal, y tengo ahora mismo traccionado estupendamente todos estos KPIs más usuarios activos. Y me decía, ¿cuánto has facturado este mes y de eso cuánto has cobrado? Y eso es, yo creo, de lo mejor que te pueden decir cuando tienes 25 años y muchos pájaros en la cabeza, ¿no? Sobre qué es montar una empresa. Qué bueno. Oye, y tú esto, ¿no? O sea, trabajas en, estudias en el IE, ¿no? Te especializas en finanzas, trabajas en banca de inversión, estás en Deloitte, y al final decides emprender, ¿no? Y montar MyResi, que es tu proyecto que ahora nos contarás en detalle. Pero bueno, lleváis ya cinco, bueno, más de cinco años, camino para seis. ¿Cómo es esa decisión? Decir, vale, estoy aquí en finanzas, estoy cómodo, pero ahora cojo y dejo este trabajo donde me gano bien la vida, trabajo mucho, pero me gano bien la vida, y arranco un proyecto muy incierto, ¿no? ¿Cómo decides hacer MyResi? ¿Cuál fue la lógica? Y no sé si lo hiciste tú solo o te juntaste con otras personas para montarlo. Sí, pues yo siempre estaba buscando ideas. Y había hecho yo, había asesorado una operación de money en el sector de las residencias, y el hecho de acercarme mucho al mercado, visité un montón de Resis, hice números, dije, joder, yo creo que aquí hay oportunidad de negocio, ¿no? Obviamente, aquí ya tenía algo de ahorros, pero tampoco muchos, y entonces tenía que montar algo que fuera eficiente en capital, o sea, que con poquito dinero pudieras arrancar. Entonces, estoy dando vueltas y dije, oye, ¿por qué? Aunque todo el mundo piensa que las residencias de mayores están llenas, yo cada residencia que voy tienen bastantes camas vacías. Y esto... Yo era de los que pensaba que estaban todas a tope, ¿no? O sea, están a tope para lo que pueden, ¿no? Y la que está llena, yo siempre le digo, hombre, pues sube el precio, ¿no? O sea, al final es oferta-demanda y tú puedes mover el equilibrio subiendo precio, que al final subir el precio te hace bajar tu break-even point. Claro. Entonces, te baja el riesgo operativo, pero al final el problema que tienen las residencias es que empiezan a ganar dinero en muy altos niveles de ocupación. O sea, hay empresas multinacionales que en ocupaciones del 90% pierden dinero, que en teoría son los más profesionales, ¿no? No, y que es un negocio también, o sea, al final es de unas inversiones enormes, ¿no? O sea, montar una residencia y una responsabilidad tremenda, ¿no? Que se vio en el COVID, ¿no? Que no es nada fácil montar un proyecto así. Entonces, bueno, teniendo conocimiento del mercado decides lanzarte, ¿no? Sí, en un año un poco malo por el COVID, ¿no? O sea, lanzamos en 2019, todo iba fenomenal, primeros miembros de equipo, traccionábamos a los clientes, les encantaba el producto y tal. Y en 2020 viene el apagón. Claro, porque una cosa para entender también, o sea, ¿cuál es vuestra propuesta de valor, no, Pablo? O sea, ¿qué es lo que ofrecéis vosotros en MyResi para que empezaseis a traccionar en su momento? Pues nosotros somos la primera plataforma en el mundo que ofrece disponibilidad de plazas y precios en tiempo real. O sea, es una especie de Amadeus para aviones, pero para residencias. Entonces, nuestra propuesta era esa. O sea, oye, conéctate con la administración, con los hospitales, con los clientes en tiempo real, sin esfuerzo. Y cuando nos dimos cuenta que todavía no estaban preparados para adoptar software, dijimos, oye, pues ampliamos un poco nuestra propuesta de valor y ahora, si utilizas nuestro software, te ayudamos a ganar dinero porque nosotros canalizaremos la demanda para que si estás muy lleno o muy ocupado subas el precio medio para subir tu beneficio. y si no, que alcances esos volúmenes de ocupación que son imprescindibles en una Resi, ¿no? Entonces, y a la vez a la familia, que antes buscaba, pues, al tacto, ¿no? O sea, tenías que llamar a 50 Resis para saber cuál tenía disponibilidad. Porque además aquí hay un tema muy importante que si hay una mujer en una habitación compartida, tú no puedes meter a un hombre. O si tienes una plaza disponible en la planta 3 de un centro con los pasillos estrechos, no puedes meterse a ruedas. Y esto es lo que se llaman restricciones. Entonces, modelar todas estas restricciones y ponerlas a disposición de la demanda, que sí que es digital, de una forma sencilla e intuitiva, pues era un reto, ¿no? Y esa es nuestra propuesta de valor. Además, ayudamos a las familias a pagar la residencia. O sea, entonces, a esto nos dedicamos. No sé si me he explicado muy bien. Sí, sí, yo creo que se ha entendido. La parte de ayudar a las familias, ¿cómo lo hacéis? ¿Con financiación? ¿O qué modelo tenéis? Pues, a las familias, para las familias, el proceso de búsqueda es gratuito. O sea, es como las plataformas de búsqueda de hotel que al final la familia no lo paga, lo paga el hotel, pero bueno, siempre está por ahí. O sea, no sabes muy bien quién lo termina pagando. Y cuando hacemos financiación, sí que les cobramos. O sea, al final, la residencia es un producto muy particular porque cuando lo necesitas, lo necesitas con mucha urgencia. Entonces, aunque las familias sí que tienen patrimonio, tardan algo de tiempo en hacerlo líquido, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que compensamos la pensión durante unos meses para que puedan acceder a la residencia mientras se hace líquido el patrimonio. Y por eso sí que les cobramos. Bueno, normal, ¿no? Pero vamos, que al final también haya una función social, porque realmente para una familia es un problema, el tener que encontrar esta solución que además normalmente nadie quiere, pero que no te queda otra por temas normalmente de salud o incluso de seguridad. Y decías esto, ¿no llega el COVID? Claro, el proyecto se para, no sé en qué momento estabais, si ya facturabais, si tenían financiación. ¿Cómo viviste tú el COVID? Que además era trágico, porque las residencias era un drama lo que vivían allí dentro, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, fue complicado. Nosotros desde el primer día facturamos. O sea, yo no creo en los negocios, o sea, yo no creo que en algo que no ganas dinero al principio vayas a ganar dinero en un punto. O sea, veo demasiada incertidumbre en depender de economías de escala, de que cambiaran las cosas, ¿no? Y entonces aquí teníamos, pues un equipo, éramos cinco personas. Creo. Y pues yo, que no tenía absolutamente ni idea de nada de empresas, ni de gestorías, ni de modelos de IVA, ni nada, tuve que hacer un ERTE. Que no sabía, o sea, yo no sabía en aquellas qué era un ERTE. Entonces, haces un ERTE que era todo fantástico, era súper flexible, no tienes que pagar al equipo durante unos meses, pero aquí había un riesgo tremendo que era que estabas después obligado a volver a contratar a todos. Y no sabías cómo ibas a salir de esa, ¿no? Claro. Entonces, pues, hicimos el ERTE y en vez de, o sea, dijimos, nosotros como empresa intentamos siempre ver la oportunidad, o sea, en cada cosa que pasa. Siempre la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la oportunidad? Sí, que es un marronazo, venga, fenomenal. Ahora, a pensar, ¿no? Y dijimos, las residencias van a estar muy faltos de material sanitario. Y entonces, nosotros en ese momento, desde casa, totalmente voluntario, el equipo que no tenía nada que hacer más que ver la tele, dijimos, oye, nos vamos a poner a conectar ONGs que están trayendo material sanitario a España a los que no les incauten el material, el gobierno, vamos a conectarlos con residencias. Y entonces, las residencias nos hacían pedidos a nosotros y nosotros íbamos a las ONGs y decíamos, mira, pues necesitamos no sé cuánto en la residencia de Monjitas de Pozuelo. Y nos mandaban ahí mascarillas. La verdad que fue una superoportunidad porque las residencias que no nos conocían nos conocieron y además en un contexto muy positivo, ¿no? Como contribuyendo al mercado, a la industria. Sí, 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 estoy volviendo un poco a la frase que ponía antes de Charles, y él es el ejemplo, claro, estás dando, ¿no? Pero al final, luego al final te ha vuelto, ¿no? Porque habéis estado ayudando en un momento que todo era muy sensible y muy complejo. Oye, y ahora, ¿cómo es la compañía? ¿Cómo, en qué momento estáis y cuál es tu visión para los próximos años? Pues ahora somos unas 80 personas más o menos, somos líderes en España, todavía nos queda muchísimo mercado en España porque construimos mercado nosotros, entonces, tenemos que seguir insistiendo y de momento creo que el mercado en España es tan grande que todavía me parece un poco precipitado pensando en internacionalizar, no estamos listos. No obstante, cada vez veo más cerca el tener un modelo de negocio lo suficientemente redondo como para atrevernos fuera. Y, la verdad que muy contento, o sea, equipo consolidado, tenemos un equipo directivo muy potente donde, gracias a Dios, yo soy el más tonto, o sea, que hay gente con muchísima experiencia los clientes muy satisfechos, os invito, de hecho, que hablabas antes de impacto social, ¿no? Nosotros somos una empresa social y al final lo más importante para nosotros es, o sea, tenemos un convencimiento que es, cuanto más des a la sociedad, más te da. Entonces, os invito a que miréis nuestro perfil de Google My Business que os reto a encontrar una empresa en España que tenga mejores reseñas que nosotros. tanto en volumen como en nota media y luego os invito a leer algunos comentarios para que veáis lo que opinan las familias sobre nosotros y nada, insistir, o sea, insistir, seguir mejorando cositas. Al final es básico, ¿no? O sea, que es tener un servicio extraordinario, ¿no? Que esa es la forma segura de poder crecer y tú como líder, claro, de directivo, ¿no? De estar en un puesto más bien o de análisis de inversiones, ¿no? De ver muchas compañías, emprendedor con cinco personas, a un ERTE, ahora, pasados tres, cuatro años, a más de 80 personas y modelo de negocio que funciona, ¿cómo te has ido preparando para todos estos cambios? ¿Qué has hecho para poder liderar con éxito? Pues, buena pregunta. Me hubiera gustado, o sea, me gustaría decir que lo tenía todo planeado y que lo he hecho fenomenal, ¿no? Pero ha sido muy reactivo. Surgían retos y, pues eso, el lunes por la mañana yo decía, pues a ver cómo resolvemos este marrón ahora, ¿no? O sea, pasas de ser muy ejecutivo a intentar ser más líder, o sea, que eso involucra confeccionar un equipo potente, comprometido, alineado, bien retribuido, con conciliación y luego sacar lo mejor de ellos. O sea, decirle a la gente con 25 años de experiencia que se está equivocando o que opina es distinto, pues es algo que voy aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y yo siempre les digo en las reuniones estas de los viernes de comité y tal, y siempre les digo oye, que es la primera vez que yo soy el director general de una compañía de 80 personas y la semana que viene la primera vez que sea de 85, ¿no? Y, no, o sea, humildad, trabajar mucho, intentar ser muy prudente y rodearte bien. O sea, no, yo creo que es sentido común y de hecho yo los mejores que conozco en esto, o sea, que yo al final conozco a un montón de empresarios tradicionales que no son analíticos de dato y tal, que no son como el superemprendedor que nos pinta el mercado de Venture Capital, superempresarios con olfato, con tal, que al final les ves y que lo que más resaltas de ellos es eso, que trabajan muchísimo y que son capaces de convencer a gente para que vean su visión y que trabajen conjuntamente con eso. O sea, bueno, o sea, seguro que tú tienes más experiencia que yo en esto, ¿no? Y seguro que en algunas cosas estarás de acuerdo. No, en todo lo que has dicho, vamos, tengo más años seguro, más experiencia, no lo sé, pero vamos, que todo lo que has dicho lo veo básico, o sea, al final, lo que decías, poder atraer este talento y para mí esto del sentido común es fundamental, que a veces nos perdemos un poco en esta locura de mundo y a veces es aplicar reglas básicas, que es importante, oye, pues lo que decías, las recomendaciones de los clientes, si la gente me está recomendando y funciona, pues eso es básico, si luego estoy aportando más valor del que saco del mercado, con lo cual también las residencias me ven como positivo y todo esto, vamos, me parece me parece como lo básico, que a veces nos perdemos en estos retos y ahí pues cuesta un poquito más, al final cuando nos perdemos y toda la parte que has hablado, que te gusta tocar, digamos, el suelo, no subir a las nubes, toda la parte económica financiera, ¿cómo lo habéis gestionado? ¿Habéis levantado dinero? ¿Os habéis ido autofinanciando? ¿Cuál es un poco tu experiencia y cómo te lo imaginas en el futuro? Hemos tenido capital de inversores particulares, privados, empresarios, bueno, al principio amigos, después empresarios que además de aportar capital nos van guiando y, bueno, ahora mismo facturamos como unas unas cinco o seis veces el capital acumulado levantado ¿Vale? O sea que eso... ¿Has sido eficientes? Sí, o sea, fundamental para nosotros es ser cada vez que captamos algo de fondos es porque tenemos que tener una necesidad muy concreta, ¿no? Y siempre nuestro plan de negocio apunta a break-even otra vez. De hecho, hace dos años conseguimos también algo de financiación y en abril hemos vuelto a ser break-even después de multiplicar por creo que cinco nuestros gastos totales mensuales, ¿no? Desde el momento en que hicimos la adopción. Entonces, sí, o sea, yo estoy convencido y que al mismo punto que iba antes, ¿no? O sea, si tu negocio no es rentable, no es un negocio. O sea, yo podría ahora hincharme a vender bolisbic a diez céntimos, ¿no? Y perdiendo dinero, pues, oye, compito. Ahora, a dos cincuenta o a diez euros, no sé si soy capaz de generar en el cliente como el valor añadido suficiente como para que me los compre, ¿no? Y, o sea, la idea es eso, los bancos nos apoyan mucho y la idea es eso, seguir siendo eficientes en capital y seguir financiando proyectos concretos que queramos acometer, pero no hay prisa. O sea, es un mercado enorme que se va a desarrollar muchísimo en los próximos veinte, treinta años donde queremos estar aquí mucho tiempo y necesitamos capital que se alinee también muy bien en el horizonte temporal. Nada, eso, o sea, pues, eso, o sea, no soy muy fan del exceso de capital. Ahí estamos también totalmente alineados. Oye, luego se habla mucho de la salud mental del emprendedor, la soledad del emprendedor o la emprendedora, ¿no? Que al final hay momentos complicados, ¿cómo lo gestionas tú internamente, ¿no? ¿Qué haces para mantener tu salud mental? Has dicho que estabas muy bien en la incertidumbre, ¿no? Que eso es básico para no sufrir, pero bueno, esto es una montaña rusa, ¿no? Y baja, ¿cómo gestionas cuando estás abajo de la montaña para que no te afecte? Pues sí, o sea, es lo más complicado. O sea, yo he tenido la gran suerte de, en 2019 se unió a mí un socio que es cofundador de la compañía, o sea, yo le convencí para que, o sea, es un ingeniero súper inteligente y le convencí para que dejara su trabajo. Al principio pues empezamos con otro tipo de acuerdo y luego se hizo cofundador. Y en 2020 un socio tech que también es cofundador y entonces al final pues es gente que son tus socios. O sea, si tú estás aquí a las 11, ellos están contigo a las 11. Si estás contento también y si estás triste también, O sea, compartes un montón de emociones con ellos. Luego, mi novia que me casó en poco tiempo es una pedazo crack. Muchas gracias. Es una súper, súper crack. O sea, ha sido una admiración enorme. Funcionaría de súper alto nivel que también me da muchísima garantía, ¿no? De que yo puedo asumir más riesgo. Me encanta cómo piensa, cómo trivializa las cosas y tal. y luego hacer deporte, dedicarte tiempo. O sea, el trabajo bruto no funciona, tienes que estar sano. Pero sí que lo he pasado mal, en particular dos veces. O sea, nosotros la primera ampliación en 2021 la hicimos de amigos, que entre un grupo de amigos propusimos 100.000 euros. y pues fíjate que hay, hay gente que ha puesto 2.000, 3.000 y que son íntimos amigos míos y me dicen, pues es que esto yo no lo quiero para nada, ¿no? Pero en nuestra historia hemos estado cerca de suspender pagos un par de veces, porque al final cuando creces mucho y algo no te sale muy bien, tienes un problema. Entonces, pues esas noches, yo he llegado a salir a correr a las 3 de la mañana por no poder dormir. Entonces, pues ya estoy eternamente agradecido con ellos. De hecho, ahora estoy intentando devolverles con retorno su capital para sacarles y olvidarme ya de ellos para siempre. Pero sí que es verdad que el tema del capital de amigos es algo que es lo que más me ha quitado el sueño. Es porque, bueno, amigos y familias, mis padres también. Luego mis padres, pues eso, como son autónomos, siempre cuando las cosas van realmente mal, llamas y les dices, oye, ¿tú te has enfrentado a esto antes? Y te dicen, claro que sí, esto es una chorrada. Y dices, ah, vale, vale, si es una chorrada, pues para qué me voy a preocupar. Claro, no, no, eso te ayuda, ¿no? Decías que habías tenido como dos grandes retos, ¿cuál es el segundo y cómo lo has superado? Bueno, en este caso fueron dos retos iguales, que es tener problemas de tesorería a corto plazo. Una de las deficiencias de nuestro modelo de negocio es que nosotros cobramos contrafactura a 30 días y al final, como nuestros clientes son pymes, pues en España las pymes no destacamos por pagar. Bien. Rápido, exacto. Entonces, si tus ventas crecen muchísimo mes contra mes, puedes entrar en unos problemas de circulante muy importantes. Y si no tienes una muy buena previsión en una muy buena subjetiva de capital montada y tal, tienes un problema. Ya esto hemos ido aprendiendo poco a poco, pero sí, estos han sido nuestros dos grandes problemas y luego tuve uno, o sea, mi otro reto que es en otro ámbito, fue un tema de equipo. O sea, yo monté el equipo con gente muy joven, con muchísimas ganas, con poquísima experiencia y muy generalista. Entonces, en 2022, que hicimos una transición a una compañía más redonda, por así decir, pues son momentos de cambio donde gente que ha trabajado un montón, pues ya no sí sirven a la compañía, ¿sabes? Y que es gente que les tienes un gran aprecio, pero que no tienen ni la capacidad ni la voluntad de mejorar para cubrir los retos venideros, ¿no? Entonces, como ellos se limitan a sí mismos, la compañía no puede mantenerlos. Entonces, pues fue un año muy complicado porque salieron de la empresa 20 personas. Entonces, 20 personas que lo habían hecho fenomenal, pero que no nos servían para hacer el siguiente escalón en el que estamos ahora, ¿no? y pues ese a nivel mental es muy complicado, es muy complicado, muy complicado, porque al final te acabas enfrentando tú a tu equipo y eso, uff, o sea, ir todos los días a un sitio donde no no eres súper bienvenido porque hay muchísima incertidumbre, tienes que tener muy buenos pilares familiares, de amigos y, no sé, disciplina, no sé, o sea, es complicado. Claro, esto pasa en una empresa que crece tan rápido, ¿no? Al final, la empresa de hace seis meses no tiene nada que ver con la de ahora, ¿no? y obliga a tener personas que sean capaces de adaptarse y crecer con la empresa y no todo el mundo, como decía, no todo el mundo quiere, ¿no? Con lo cual, lo más honesto es buscar una salida pues pactada, negociada, en buenas condiciones, ¿no? y poder mirar adelante. Nos quedamos sin tiempo. Pablo, me queda la última pregunta es saber a ti quién o qué te inspira. A mí, muchísimo, mis padres, que hablábamos antes, mi novia, no sé, mi entorno cercano, o sea, intento no, o sea, mi entorno cercano, tengo, yo creo que tengo, que creo que es mi mayor virtud, o sea, creo que soy el padre de rodearme de gente que aporta. Sí, o sea, intentas ver las cosas buenas, las coges y dices, a ver cómo mejoro yo, esto y eso y luego pues conocer historias de otros emprendedores, empresarios que se han pegado con las cosas y tal, también me inspira, o sea, que os doy la enhorabuena por el maravilloso trabajo que hacéis y os agradezco de nuevo que me hayáis invitado. No, 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 ha sido una suerte escucharte, ¿no? porque eres un emprendedor muy joven pero oye, con mucho éxito y sobre todo con un criterio muy humano, ¿no? que esto es lo que buscamos en Lunes Inspiradores, ¿no? Escuchar el lado humano, ¿no? Fíjate que hablabas de los grandes retos que has tenido que han sido al final retos de personas, ¿no? de cómo conseguir pues ir al siguiente paso, ¿no? Y esa responsabilidad pues que llevas contigo. Así que nada, nos quedamos con esta idea. También decías la importancia de estar bien rodeado de personas, ¿no? Pues que te ayuden ahí. Yo creo que tanto Edu como yo tenemos mucha suerte también, ¿verdad? Que sí, Edu, que estamos muy bien rodeados. Desde luego, desde luego. Yo creo que es que es clave para cualquier cosa en la vida estar rodeado sobre todo de la gente que te quiere, que te sabe decir esas cosas, esas incomodidades, ¿no? Que acostumbran a ayudar más que otras y que también, bueno, saben darte un buen abrazo de esos largos, lentos, de esos que te ponen en su sitio cuando se necesita y te dan ese plus de energía necesario como decíamos, para esta gran aventura que es el emprender. Ya habéis escuchado, vaya, vaya tela marinera si me permites la expresión, Pablo, pues como decíamos, un ejemplo más de cómo emprender es una maravilla pero también es un reto constante. Así que enhorabuena por todo lo conseguido. Te deseamos evidentemente muchísima suerte, cuídate mucho y nos vemos pronto seguro en una nueva charla. Mil millones de gracias. Un placer pasar este ratito con vosotros. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí. Acordaros de la frase de Churchill, ¿no? Que viene a ser algo así como que sobrevivimos o vivimos por lo que cogemos pero creamos una vida por lo que damos. Así que esta semana pensar qué podéis dar. Nosotros como siempre os agradecemos que seáis parte de esta comunidad, que nos mandéis mensajes, que esto siempre nos anima y estamos contentos de seguir aquí con vosotros. Y nada, la próxima semana pues más invitados o invitadas como este que hemos tenido esta semana, Pablo Otero, un referente en el mundo del emprendimiento. Muchas gracias a todos y feliz semana. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.